La asignatura BU es una clase donde tú puedes compartir con compañeros de otros pregrados en los cuales puedes practicar un deporte, hacer una actividad artística o entre tantas opciones que la universidad te ofrece para vivir la universidad de una manera diferente. Estas clases empiezan el 19 de julio y no las puedes cancelar a no ser que tengas un argumento de fuerza mayor. En este momento tenemos virtual, presencial, combinado o digital. Si en tu horario aparece 0000, quiere decir que tu clase es o virtual o combinada o digital. Para poder tener esto más claro, en la primera semana de la universidad vas a tener una reunión con el profesor de cada materia y ahí se establecerá el pacto pedagógico, el cual decidirá cómo será el tipo de clase, cómo se manejará el curso durante todo el semestre. En caso de tener algún problema con el correo de la U o alguna plataforma de esta, te puedes contactar con Saúl al siguiente correo. Ten en cuenta que Saúl no es una persona, es simplemente la entidad encargada de la universidad de solucionar este tipo de problemas. En el caso de que tengas alguna duda o problema con tu horario, no sabes leer bien, no sabes o no entiendes alguna cosa de tu horario, te puedes comunicar con el equipo de administración y registros que tiene la universidad adecuado para este tipo de problemas. En caso de que no te hayamos solucionado la duda en este momento y se te ocurran otras en otro momento, dejamos aquí un link donde tienes toda la información para empezar este nuevo ciclo de tu vida de la mejor manera. ¡Gracias! ¡Gracias!